Y tú venerías en ti, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros